Clemente y Peruchín Puso al mundo la vida loca Una isla tan pequeñita y con tanta historia Rita Moreno, José Perrer, Raúl Julia y Fenicio del Toro Cada Oscar que ganaron fue favorín que en un logro Y peleando por la justicia lejos de casa Nuestra gente pone su vida por buenas causas Vivo orgulloso de mi pueblo y que lo sepa el mundo entero Grita conmigo, Puerto Rico Ponelo alto tu bandera, somos boricua donde quiera Grita conmigo, Puerto Rico Boricua, como te quiero La poesía del gran Gautier y la pintura de Francisco Yer Las canciones del maestro Rafael Hernández Que al planeta hizo gozar con su cumbanchero Y eso es solo un ejemplo del talento boricueño Vivo orgulloso de mi pueblo y que lo sepa el mundo entero Grita conmigo, Puerto Rico Ponelo alto tu bandera, somos boricua donde quiera Grita conmigo, Puerto Rico Vivo orgulloso de mi tierra, esa tierra bendecida En cada rincón del mundo se conoce nuestra isla y es la verdad Viva mi gente, viva mi gente Viva mi pueblo, ay que viva mi pueblo Vivo orgulloso de mi gente, puantorriqueño Cuatro mis universos, un montón de peloteros Campeones de boxeo y en la salsa los primeros Con el permiso de los grandes de Cuba, Venezuela, República Dominicana y Colombia ¡Díselo! Oye, y si te sientes boricua como yo Déjame escuchar esa clave, a ver si es para que no sabe ¡Díselo! Pa, 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 va Crítame hueá ¡Díselo yo! Lelolay, así cantaba el kibarito cuando iba con su carga de madrugada Si existiera el paraíso en la tierra, estaría en Puerto Rico Borinque, como te quiero